Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tributa TV. Tributa TV, formando ciudadanos responsables. Recuerdan que en el último capítulo conversamos sobre el impuesto a la renta. Este es el impuesto que se aplica a los ingresos obtenidos por las personas o las sociedades a través de su actividad económica. Hoy vamos a conversar sobre la conciliación tributaria. La palabra conciliación tiene una connotación positiva porque siempre implica un acercamiento, un reencuentro. En el caso de la conciliación tributaria, este acercamiento se efectúa entre las personas o empresas y el SRI. Aunque te parezca lejano o sin importancia para tu día a día lo que puede ocurrir entre el Estado y una empresa, la forma en que el SRI recauda el impuesto a la renta nos importa y compete a todos. Por último, el SRI en su trato justo pero estricto con los grandes poderes económicos, te muestra a ti como ciudadano su preocupación principal, es que todos tributemos en la justa medida. En nuestro segmento Cosas de Todos los Días, en la ciudad de Loja, visitaremos a Paulina Navas, quien trabaja en relación de dependencia. Cosas de Todos los Días Cosas de Todos los Días Vivo en la ciudad de Loja, mi trabajo es en una empresa privada, trabajo como asesor comercial en un concesionario, de vehículos de la ciudad. He tenido un acercamiento específicamente con el impuesto a la renta. Tengo conocimiento de que en el mes de enero todos realizamos la deducción de impuestos, nos hacen llegar a nosotros desde el Departamento de Contabilidad y Recursos Humanos el formulario 107, que al igual que mis compañeros, todos realizamos la proyección de los rubros de lo que vamos a consumir durante todo el año. Y esto nos sirve obviamente también para ahorrar en el pago del impuesto a la renta. Tal vez muchas personas no tengan conocimiento, pero es una manera de que todos paguemos lo justo, lo que nos corresponde, no más ni menos. Todos tenemos la obligación de cumplir con el pago del impuesto a la renta. En este caso, en mi caso en particular, los rubros que más peso tienen prácticamente sobre mi impuesto a la renta y la deducción de impuestos es el tema de alimentación. Soy casada, recientemente casada y desde ahora he empezado a experimentar unos gastos que no tenía anteriormente. Y realmente he podido evidenciar cómo disminuye mi rubro por el impuesto a la renta. Lo que me descuentan mensualmente, tema de alimentación y vestimenta, que es lo que principalmente ayuda en mi caso. Yo antes no me preocupaba por mis facturas, no las exigía y si las tenía las botaba. A veces no daba mis datos tampoco porque no le veía la necesidad. Ahora realmente las exijo porque yo sé que a través de eso puedo ahorrar. Hace un año pude comprobar que sin realizar la deducción de los gastos personales, yo llegaba a pagar de acuerdo a mis ingresos anuales un monto de hasta 2.000 dólares por el impuesto a la renta. El año pasado que realicé ya la deducción de los gastos personales, realmente el pago bajó y sumando entre todos los meses no llegué a pagar más de 1.100 dólares. Entonces realmente veo ahí la necesidad de que cuando yo vaya a algún lugar exija mi factura. Es una forma de ahorrar y de beneficiarme ya. Loja es una ciudad que se caracteriza siempre por su limpieza, por su orden, tenemos lugares turísticos. El parque eólico es un proyecto que se ha desarrollado en los últimos años en la ciudad de Loja. Nosotros lo podemos apreciar viendo hacia el occidente, tenemos 11 torres y prácticamente aquí se está produciendo la energía eólica para muchos lugares del país. Así que tenemos un efecto ecológico también aquí en la ciudad que se puede apreciar a nivel internacional. ¿Dónde está mi inversión? Ahora te vamos a explicar cómo funciona la conciliación tributaria. Bien clarito. La conciliación tributaria es el proceso que obliga a las personas a realizar una revisión detallada para establecer la base imponible y el impuesto a la renta, en base a la depuración de los ingresos o ganancias. Para determinar la base imponible del impuesto a la renta es necesario que sepas que por cada periodo fiscal el SRI mediante resolución define una base imponible desgrabada, es decir, que todos los ingresos grabados que superen este valor deben pagar su correspondiente impuesto previa a la deducción de sus correspondientes gastos. Primero, debes sumar todos tus ingresos grabables por cada actividad económica que realices y demás ingresos grabables determinados en la ley, tales como rendimientos financieros, divisas recibidas desde el exterior, premios de lotería, entre otros. Posteriormente, debes restar todos los gastos en los que hayas incurrido para mantener o mejorar tu renta. Para esto debes considerar todos tus gastos por cada actividad económica que realices. Luego, se restarán los gastos personales. Se restará cualquier otra deducción establecida por la ley a la que tenga derecho el contribuyente, exclusivamente respecto de los ingresos grabados y las deducciones especiales derivadas del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPSI. El resultado que se obtenga luego de las operaciones que hemos mencionado constituye la utilidad grabable o base imponible. ¿Quedaron mareados con tanta información? No se preocupen. El SRI brinda capacitaciones gratuitas para enseñarte paso a paso a calcular tu impuesto a la renta. Todos, seamos personas naturales o grandes empresas, debemos presentar nuestras declaraciones a tiempo. Con este capítulo y la revisión de conciliación tributaria y base imponible, terminamos con toda la información relacionada con el impuesto a la renta. Es importante que recuerdes los plazos para presentar la declaración del impuesto a la renta. En el mes de marzo para personas naturales y en abril para las sociedades, en ambos casos de acuerdo al noveno dígito del RUC. ¿Te ha parecido interesante lo revisado hasta ahora? Que todos pagamos impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Los que menos tienen, pagan menos. Los que más tienen, pagan más. Así se construye un país equitativo. Te comento que además del impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, existe un tercer impuesto muy importante, que es el que se aplica a los consumos especiales o ICE. El impuesto a los consumos especiales grada la producción e importación de cigarrillos, bebidas gaseosas, cerveza y demás bebidas alcohólicas. También se aplica a perfumes y aguas de tocador, videojuegos, televisión pagada y focos incandescentes, vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3,5 toneladas de carga, aviones, avionetas y helicópteros, motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo. Los contribuyentes que producen bienes o prestan servicios grabados con ICE deben presentar la declaración mensual de este impuesto y un anexo con información de las unidades vendidas de productos terminados que deben ser presentados al mes subsiguiente al periodo informado. Amigos, así terminamos con los impuestos. Para obtener más información sobre los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas puedes ingresar al sitio web www.sri.gov.es En la próxima entrega que será nuestro último capítulo de esta temporada vamos a hablar de las sanciones que nos pueden aplicar si no pagamos los impuestos en el plazo y en la forma que corresponde. Hasta entonces. Gracias por tu tiempo y atención. Nos vemos. SRI le hace bien al país SRI LE hace bien al país SRI LE房 SRI LE HSha